Y pues tenemos más entrevistas en esta ocasión, ya nos acompaña Denise Herrera y hoy vamos a hablar sobre marca personal en navidades, porque estamos obviamente en la víspera y es necesario conversar de esas marcas, que es lo primordial que debemos hacer en estas fechas pues no olvidar de darle importancia a los momentos como estos, bienvenida mi reina Muy buenos días chicas, ¿cómo están? Hoy queremos compartir con el televidente lo que está en la realidad o el acontecer que estamos en esta época de navidades, arbolitos, pavos, jamón, comida rica como la que tiene siempre Amael y no podemos dejar de lado nuestra marca personal, que independientemente del tiempo que estemos sea invierno o verano, no es algo como que pasa de moda o puede descansar Nuestra primera recomendación, sobre todo en la época navideña, es recordar que es una época de compartir es compartir con nuestros amigos, nuestros padres, nuestra pareja entonces la primera indicación que decíamos era dejar de escrolear un poco en estas fechas porque empezamos con el celular, a ver, a ver, a ver, y ahí ella compró el arbolito más grande o dónde habrá comprado, entonces eso nos lleva a la psicología que escuchaba el chico anterior hablando un poquito del tema de la comparación y mientras estemos en la constante comparación con el arbolito de ellas más bonito o el maquillaje y todo lo de esto, no empezamos a disfrutar nuestros momentos y nuestros procesos de nuestra marca primero entender que estamos en época navideña, es época de compartir dejar un poquito del celular al lado y compartir más con esas personas que tenemos lo debemos hacer en toda la época del año pero esta en especial, siempre uno se reúne con la familia y todo lo demás así que puedes compartir con ella, como decir, tomar un respiro y relajarte y vivir más el momento Voy a compartir con ustedes algo que aprendí también hace un tiempo y con las televidentes que cuando usted se va a reunir y usted no quiere que pase el tema de los celulares usted hace esto, usted llega al lugar, al restaurante o a la casa a medida que van entrando usted agarra una canasta, ¿verdad? la tiene así en sus manos y dice, hola, buenos días, su celular entra la persona, coloca el celular, la segunda coloca el celular la tercera y así, vamos que sean como 10 personas tenemos aquí los 10 celulares ay, la vida, ¿por qué di la idea aquí? ahora estoy pensando bueno, la colocan en la canasta y esa canasta la colocan en medio de la mesa por decir algo, ¿no? para que no estemos tampoco tan desconectados y estamos todos alrededor de la mesa y nadie tiene el celular pero ahí ves que obviamente te das cuenta de cómo reacciona la gente o si están impulsivos o realmente se conectan con uno porque independientemente que tú digas, no, no veas el celular si lo tienes al lado tuyo, hermano, eso no hay forma de que eso vibre, no vibre solamente con el sonidito, uno como que este mensaje lo necesito responder y hasta lo puedes tener en silencio, Denise si uno tiene como que las cosas que están mirando a cada 5 minutos, no, señores esto definitivamente que es desconexión buena estrategia, aplíquela es un momento para hay restaurantes incluso que utilizan esa estrategia para que la persona pueda como convivir más entonces, sí lo vamos a recomendar y lo vamos a reiterar porque es una época, es como decir, es tu break todos necesitamos en diferentes épocas del año necesitamos un break, es un break para descansar no, es que tengo que, no porque automáticamente la mente nos traiciona empieza la comparación pero ese jamón, a mí no me queda así y cómo ya hace que las pestañas entonces tenemos que relajarnos un poquito porque en verdad es una época como decimos, vamos a chilear un poco vamos a relajarnos pero sin dejar de lado cosas importantes como, qué ocurre en esta época nos invitan mucho a cenas hay muchos cumpleaños, intercambios de regalo todas estas son oportunidades para hacer networking y realmente conectar yo uso mucho esa frase porque creo en las conexiones humanas de la conexión humana es la que sale vienen relaciones laborales indirectamente relaciones de asociaciones, alianzas entonces aprovechemos esta época para conectarnos con esas personas yo voy a un evento oye, conoce a la gente deja el celular de lado empecemos a conocernos y a trabajar nuestra marca personal no solamente es el tema que hace la mesa y me dicen, no Denise pero es que no tengo dinero o no tengo de repente tantos recursos bueno, hay eventos gratuitos busca entre tus amigos haz cadenas de grupo qué eventos tienen ahorita hay de todo yo digo para todos los targets y para todas las ramas de los negocios hay muchas actividades en diciembre la calle está que se vuelve un poco loca entonces aprovecha, participa pero realmente participa no solamente que pasas en la actividad y no te sientes con tu marca si vas a un lugar hazte notar de la manera positiva pasa uno haciendo stories nada más no, entonces no y ya y no hablaste con nadie no sabiste quién estuvo ahí y capaz que estaba el dueño de una empresa que menos te lo esperabas a mí me pasó que llegué a un evento hace poco para el que fui contratada y cuando llegué al cliente al evento yo necesitaba darle tiempo a todo el que estaba en el evento porque era un evento del Día de las Madres era un compartido y yo no toqué el teléfono pero al final de la tarde el cliente me pide que yo le mi teléfono está buscando lo que estoy hablando perdón se volvió loco el cliente me pide que yo le dé todo un reporte en historias y videos de lo que yo hice yo decía ven acá pero cómo es posible interactuar con todo el que está ahí mientras yo grababa exacto dije aquí estoy hablando así no mami no es natural yo llegué y me ocupé me explico entonces es raro que la gente hoy día de verdad espera que todo lo que tú hagas lo hagas simultáneamente con el teléfono aquí es una cosa difícil o desconectas para conectar o te conectas para desconectar no puedes hacer ambas cosas entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en la que abusas el teléfono cuando estás con tus clientes porque la gente lo ve como una falta de respeto totalmente y eso esa frase que dijiste me la voy a copiar me encantó la de conectas y desconectas a la vez inclusive tú te sientes como que no me está prestando atención no es válido no es de interés no eres de interés y te puedes perder oportunidades enormes yo le digo y lo digo siempre lo digo como de todo corazón porque lo digo tanto en carne propia como lo he podido ver con clientes con amistades el tema de la conexión uno no se imagina no te imaginas oye tú sabes quién conocí hoy mientras estábamos hablando es la dueña de tal lugar y mira que tenemos esto en común y vamos a hacer esta alianza estratégica para hacer un evento enero oye conectémonos más conectémonos más yo siempre cuando hablamos de marca no solamente vemos lo estéticamente bonito vemos la parte del ser es una oportunidad para perdonar para perdonar porque cuando uno empieza un nuevo año y empiezas todavía con esos resentimientos con estas cosas eso se va a ver en una marca personal porque no hay una no hay una concordancia entre lo que yo estoy transmitiendo y lo que yo soy entonces vamos a trabajar un poquito eso en esta época navideña como decimos así mucho pavo mucho jamón pero también mucho amor propio claro así bien sabroso así como cuando uno se come esa comida con mucho sabor como la dama él entonces así mismo lo vamos a hacer con nosotros usted parece en el espejo algo similar como el ejercicio que hicimos la semana pasada usted se para al espejo y dice este es un nuevo año yo me amo me quiero y lo voy a hacer porque me lo merezco siempre pensar desde el merecimiento porque es tu marca nadie va a darte ese ánimo ese cariño esas palmaditas en la espalda si no eres tú mismo sabes que ayer me pasó algo muy curioso y es que estaba en una tienda de ropa y apenas llego empecé a hablar con todo el mundo yo soy mucho de conectar y empecé a hablar con la gente y una chica que estaba sentada se me queda viendo y me dice oh yo soy la PR de tal hotel y si hubiese sabido que eras así te hubiese llamado yo dije espérate espérate ¿de qué hablas? ella me dice ella se había llevado de mí una impresión muy distinta de lo que yo era en realidad en una actividad que tuviste no pero espera ella me dice eso por las redes sociales ok yo le digo pero es que tú no puedes juzgar a la gente porque tú es en redes sociales ¿sabes? en redes sociales todos somos un personaje incluso usted que está en casa que no se dedica a los medios en redes sociales muchos de nosotros montamos un personaje entonces hay que precisamente eso si yo hubiese llegado al lugar ayer ocupada en el teléfono no hubiese hecho esa conexión entonces cuando llegas a los lugares no importa que tengas que hacer incluso si te pagan por documentar el lugar lo primero que tienes que hacer para que te vaya bien y obtener ese trabajo o esa conexión es precisamente eso desconectarte el teléfono para conectar para que la gente sepa quién eres qué esencia hay porque a veces nos preocupamos demasiado por mostrarlo en el teléfono en fotografías o en videos aquel personaje que tenemos montado y la esencia de lo que eres tú nunca sales nunca la conocen y nunca te contratan y lo perdemos Marce lo vamos perdiendo y es como un personaje que te vas creando o sea piénsalo un poquito más te vas creando tanto que tú te confundes ahí en estos casos donde me dicen como que ya viene la parte de la identidad de la marca como que pero no sé cuáles son los valores de mi marca no sé porque en Instagram lo pongo así o en Facebook así pero yo no estoy de acuerdo de repente con esta parte aunque soy vegana pero tengo que hacerlo porque la marca esos son encontrones bien fuertes de identidad entonces sí es bueno yo siempre digo hacer un stop no es pecado no es ay qué voy a hacer no hacer un stop un stop interno una introspección de tu marca esta es la época precisa es una época hermosa no solamente porque cumple la chuca cumple hoy es diciembre sino porque es una época muy bonita yo creo que se siente como en el ambiente la energía como de perdón de paz entonces tú aprovechas para reconectar para cargarte nuevamente porque viene un año nuevo mucho trabajo mucho movimiento entonces te recargas de todo eso para tu marca ahora esta es estamos conversando de la marca personal que creo que es la más importante la que viene de nosotros ahora es cierto que hay personas que bueno también tienen su emprendimiento y demás pero siempre hemos pensado que una cosa no va sin la otra o sea si tú no tienes bien establecida tu marca personal o sea tú mismo tus valores tu esencia lo que vales todo no vas a poder reflejar en tu emprendimiento un emprendimiento con éxito o sea al final va una cosa conectada con la otra y también durante esta temporada como lo mencionas marca personal en navidad pues uno debe considerar la época y los momentos importantes para darle esa luz como siempre nos mencionas que me dices ok si mi marca es de vestido de baño o es de esto y estamos en temporada navideña señores un buen mensaje navideño que conecte con la familia que sea un buen deseo es importante pero a veces nos olvidamos de esa parte humana y empezamos a vender 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 y solamente es ajá porque viene el verano ajá porque ajá y la parte que falta de la vida es compartir hay diversas maneras de vender que enamoras que enganchas al cliente yo puedo mandar tu mensaje y tengo el vestido de baño o sea pongo yo siempre digo mi hija con el vestido de baño y estoy yo colocándola mientras la visto o sea tienes que ser muy creativo muy creativo y hasta no me entras esas ventas indirectas tienen mucho éxito porque no necesariamente te digo como cómprame cómpramelo ya cómpramelo cómpramelo barato zapato barato no lo dices muy sutil y transmites el mensaje en la época que es 24 de diciembre viene 31 ya desde enero vienen montones de fechas febrero San Valentín y no es que tú esperas unas semanas antes para ver qué vas a hacer desde ahorita tienes que estar viviendo programándote desde ahorita ya el mensaje del 24 que vamos a hacer video este cliente o sea te tienes que programar para que no sientas esos golpes de cansancio de agotamiento empezó el año estoy agotada entonces corredera programarte programarte tan siquiera bimensual o trimestralmente te vas programando tanto en la parte de redes como en la parte tuya de tu marca empezar a hacer tus actividades qué libro voy a leer en este año vamos a proponernos metas de leer un libro al mes como yo siempre digo a la gente lean instruyas así sea por tu tablet empiezas a leer este mes voy a leer este libro el otro mes voy a leer otro libro en círculos de amigas no solamente como digo los grupos no están creados solamente para memes los grupos están creados también para compartir experiencias y para fiestas vamos a hacer algo un libro tiene siete capítulos somos siete amigas cada amiga le da un capítulo y compartimos y hacemos networking con unas copitas o sea busquemos el crecimiento y traspasémoslo a otras generaciones a nuestras amistades eso es bien importante importante muy bien y cuál es tu recomendación por ejemplo en temas de de marca personal cuando se trata de enviar porque hablamos mucho de la parte tecnológica pero antes enviaban regalos se mandaban cartitas a tus clientes sí yo creo que eso marca mucho los detalles los detalles paso el día de la madre así sean tarjetas electrónicas bueno no tengo para las 100 impresiones bueno tarjetas electrónicas claro tómate el tiempo de una tarjeta electrónica personalizada no sé a ustedes les ha pasado cuando te digan este correo que es tu cumpleaños de esta marca que no voy a mencionar así es un banco me llega y te llega y te dice tu nombre tú sabes que eso es un sistema pero te sientes especial que digan ay mira dijo feliz cumpleaños son estrategias de comunicación alineadas a la marca entonces vamos a ir programando todas esas fechas algo que yo hice uno de los clientes vamos a averiguar todas estas madres que valen que quiénes son madres y el nombre de sus hijos se le hizo una tarjeta electrónica pero como firmada por el hijo con el nombre del hijo entonces cuando le llegó por eso lo hicimos como un año antes cuando le llegó la tarjeta decía el nombre como que qué sé yo Ana Victoria te desea un feliz cumpleaños por ser la mejor mamá del mundo y tú dices que ay que linda no sé qué claro un detalle que no te espera un detalle inesperado entonces a veces no es un tema de la parte económica es un tema de la creatividad y la disposición que tú tengas para no dejar de aprovechar estos momentos especiales hay que hacer cositas no solamente es pedir o yo te llamo cuando necesito algo sino también buen punto así es la retroalimentación buen punto porque eso es una mala costumbre a veces y después decimos ¿por qué? ¿por qué te enojas conmigo? si solamente cuando necesitas algo me llamas no señor después uno está llorando cuando la persona no está cuando entonces vienen las cosas peores y uno extraña oiga es una llamadita no le toma nada así como chatea usted haga una llamadita y escuche como está gracias Denise por estar con nosotros y darnos esos tips de marca personal en estas navidades cambia